Un saludo en este martes 22 de enero de 2018, estamos aquí en esta emisión multimedia, multiplataforma, democrática y representativa de los ideales de nuestra marca de ESPN Radio Fórmula, y vamos a saludar con mucho gusto a Ciro Procuna, Ciro buenas tardes. Buenas tardes, el juez de plaza estaría concediendo... Muchas gracias, pues ese pañuelo, sí, el indulto, el indulto. Te insultamos, por supuesto. Querido Roberto, qué gusto saludarte, Roberto, buenas tardes. Hola, Héctor Huerta, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hermaldo Moritz en la línea telefónica, porque Rubén Omar Romano se reúne en este momento con la directiva del Atlas. Adelante, Hernaldo, buenas tardes. Buenas tardes, Heriberto, compañeros, gusto saludarlos, así es. Lo último que tenemos entendido es que ya hubo una primera reunión, esta en la Ciudad de México, por parte de Rubén Omar Romano, que desde ayer estaba en la capital del país, y ha regresado a Guadalajara para seguir en estas pláticas ya con otra área de la directiva, tomando en cuenta que acá en esta Perla Tapatía está gente como Alberto de la Torre, con quien tendrá que platicar. Solamente cerrar últimos detalles y en las próximas horas podría estar ya siendo anunciado Rubén Omar Romano como nuevo entrenador de los zorros del Atlas. Les cuento brevemente, no había muchos segundos planes tras la salida de José Guadalupe Cruz. Tuvieron que salir al mercado internacional a ver quién estaba disponible. En su momento Almirón era uno de los candidatos y no lo fue más luego de tomar las riendas de un club colombiano. Y por ello han encontrado en Rubén Omar Romano un viejo conocido que entiende lo que es dirigir al Atlas, que lo ha hecho ya en un par de ocasiones, y que, insistimos, tras cerrar estas pláticas que se están realizando en unas horas más, podría ser anunciado ya como entrenador de los zorros del Atlas. Espera de que esto se confirme de manera oficial. Correcto, Hernando. Vamos a tratar de hablar con Rubén antes de las 4 de la tarde, a ver si ya se desocupó, si ya terminó su reunión con la directiva del Atlas. Además, esto quiere decir que Gerardo Espinosa terminaría este interinato breve como técnico rojinegro. Estaremos en contacto más tarde, Hernando. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Gerardo Espinosa, por cierto, Heriberto, viaja el día de hoy con el equipo, dirigirá sí o sí mañana la Copa MX contra Tampico y ya estaría regresando a esa estafeta. Buenas tardes. Correcto, gracias, Hernando. ¿Qué les parecería, Ciro, Héctor, Roberto, la llegada de Romano al Atlas de Guadalajara? Sería su tercera etapa, ¿no? Tercer etapa, sí. Dos veces fue técnico del Atlas. Realmente no ha dejado así como una estela de recuerdos de grandes torneos, pero es un técnico de mucho oficio, tiene el perfil de técnico que le podría gustar al Atlas, que encaja más en fútbol más ofensivo, más agradable a la tribuna, que es lo que no pudo nunca conectar el Profe Cruz con la tribuna, no hubo nunca esa comunicación. Y bueno, pues es un técnico experimentado, hay un momento difícil para el Atlas, hasta 12 puntos del descenso, tiene que pensar bien en un técnico que saque adelante el barco este, ¿no? A mí se me hace una buena opción. Romano lo considero yo como algunos otros, pensaría en Tomás Boy, por ejemplo, entre los técnicos que no han sido campeones y que son, para mí, bastante mejores que muchos que sí lo han sido. O sea, este simplismo de medirlo todo con los títulos, Romano creo que en cierta medida el fútbol mexicano ha sido injusto con él porque dirigió en su momento equipos que tenían todo para ganar el título y de hecho estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca en la cancha de Toluca. Si el fútbol mexicano se jugara a tabla general, seguramente Romano tendría algo en su vitrina, ¿no? No es así, estamos en otro sistema de competencia. Yo aquí lo que sigo pensando que fue un error de parte del Atlas fue haber cesado a Pepe Cruz en la jornada dos. Si tan frágil era el suelo en el que estaba pisando el técnico del Atlas, debieron haberlo cortado en diciembre para tener entonces más margen de maniobra para una decisión tan importante como es la elección de técnico y no después de dos partidos nada más y ahora en lo que parece una decisión precipitada. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula para hablar sobre la apelación que no prosperó de la América con respecto a la suspensión de Uribe expulsado el domingo anterior en Ciudad Universitaria. El domingo anterior hubo una acción de una chilena de Uribe en la cancha de Ciudad Universitaria. El árbitro termina por expulsar al jugador de la América a pesar de que va en busca del contacto del balón y ni siquiera ve al jugador de Pumas que está cerca, pero el árbitro saca la tarjeta roja. A final de cuentas el América apela, pero no prospera la apelación americanista. La protesta fue fundamentada en lo que ellos creían que no fue deliberada la acción, que no fue con la intención de golpear a los compañeros y de buscar la pelota, pero el asunto es que en la comisión disciplinaria se basa en el hecho de que es un contacto claro y que no hay posibilidad de apelación porque es tan visible que no es a criterio. Es el criterio del árbitro el que determina que se expulsa. El árbitro considera que dar o intentar dar, en este caso dio. Pero es absurdo, ¿no? Pero la intencionalidad no hay. No se puede pensar que hay intención de golpear al contrario. A mí me parece que no hay intención de golpear. Es una falta clara, pero no expulsas al que comete una falta clara. Necesitas otro ingrediente, que es la deliberación, la premeditación, que aquí no existe. Entiendo más o menos el argumento de la comisión de apelaciones, pero no es de roja esa. No es de roja de ninguna manera. Ojalá fuera más congruente la comisión de apelaciones en otros casos, cuando terminan reduciendo sanciones por casos que sí merecen unos temas ejemplares, como todos los temas de violencia en los estadios y de veto que se han presentado por estas situaciones. Ojalá ahí sí fueran tan sólidos como lo están haciendo en este caso, porque sí me queda claro que no han sido parejos. Y me parece absurdo expulsar a un jugador que busca hacer un remate sin cometer falta alguna, aunque hay un contacto, pero no se puede perder de vista cuál es la intención del jugador, que es la de rematar hacia la portería universitaria. Adelante, Marcelino. Buenas tardes. Buenas tardes, Heriberto. Amigos de ESPN Radio Fórmula. En América tratan de darle la vuelta a la página y se resignan ante el hecho de que Mateus Uribe no podrá estar con ellos el sábado en el partido frente al Atlas. Dicen que hay suficiente material con quien cubrirlo. Las opciones son Joe Benny Corona o William Da Silva, quien a partir de este día ya entrenó al parejo del equipo. Incluso Edson Álvarez, quien ha jugado con lateral derecho ante la lesión de Paul Aguilar, decía que estaba él también a disposición de Miguel Herrera para ocupar el lugar de Mateus Uribe. América ha tenido un arranque con cinco puntos, un triunfo, dos empates. Está invicto, pero los jugadores están conscientes que todavía queda mucho camino por recorrer y sobre todo mucho que mejorar. Aquí las palabras este día en las instalaciones de Coapa con la zona mixta en la que participaron Cecilio Domínguez, Renato Ibarra y Edson Álvarez. Bueno, creo que eso ya queda a un lado. Queda, creo que, trabajar los que tienen posibilidad de jugar en ese puesto. Creo que hay compañeros que lo van a hacer muy bien y creo que, nada, trabajar y suplirlo de la mejor manera a Mateus, ¿no? Bueno, sabemos que es una posición que no desconozco, pero igual no es en la que mejor me desarrollo. El inicio contra Pachuca, la verdad que fue una situación complicada, pero bueno, contra Pumas retomé un poco más mi nivel y bueno, es cuestión de tiempo, de un poquito de adaptación y bueno, a jugar donde el técnico me necesite. Bueno, complicado en el sentido que es bueno porque te exige, te exige eso porque hay muchos jugadores de muchas posiciones, así que tienes que dar lo mejor para jugar porque si regala un poco te va a la banca. Un tema que también se está manejando, Marcelino, en torno a la América, que tiene que ver con Silvio Romero. Hubo un acercamiento inicialmente de River Plate, no llegaron a un acuerdo, pero se maneja que en estos siguientes días estarían haciendo un nuevo intento por llevarse al delantero de la América. ¿Qué hay al respecto? Saludos, Ciro. También hay una opción para que Silvio Romero vaya al Independiente de Argentina. Se sabe que recientemente hubo también una oferta por el delantero. Lo cierto es que Romero se mantiene entrenando al parejo de sus compañeros como si fuera a jugar el fin de semana. Sin embargo, ya van un par de semanas en las que Miguel Herrera no lo toma en cuenta. Incluso en aquel partido contra Pachuca en el Estadio Azteca, América salió al terreno de juego con un total de ocho jugadores no formados en México, tanto como titulares como en la banca, mandando a Silvio Romero a la tribuna. Y decía Miguel Herrera que no era necesario siempre ocupar a los nueve, pero estaba claro que había ya la intención de no tomarlo en cuenta en caso de que ya no vaya a permanecer con el equipo. Eso fue lo que decía Miguel Herrera ese día, que además habían trabajado con William, que de última hora no había podido estar en la convocatoria, pero aquella vez no apareció. Es un tema que le están buscando acomodo, es un hecho que no entre en planes de Miguel Herrera y su cuerpo técnico, y por lo tanto están tratando de que el delantero argentino pueda quedar en otro club en este mercado invernal. Bueno, por lo que toca, Uribe, la Comisión de Apelaciones tiene la brillante oportunidad de sentar un precedente y echar para atrás una expulsión y una suspensión injustas en este arranque de torneo. ¿Y qué nos platicas de Pumas, Marcelino? Heriberto Pumas está preparándose para su segundo partido del torneo de Copa, el cual jugarán la noche de este miércoles en casa ante Juárez. Ya cayeron la semana pasada dos por cero ante Lobos Guap con un cuadro totalmente alternativo, prácticamente juvenil con jugadores de cantera e incrustando ahí a Pablo Barrera y Abraham González como los hombres de experiencia para que tuvieran tiempo, además del colombiano Júber Asprilla que salió lesionado. Para Pumas, para los jóvenes de Pumas es una oportunidad de mostrarse, así es como lo están tomando, a pesar de que la prioridad para David Patiño y su cuerpo técnico es la liga, pero para los juveniles lo ven como una magnífica oportunidad para llenarle el ojo a su técnico. Aquí las palabras de Pablo Jaques y Bernabé Magaña, dos jugadores que están considerados para iniciar en Copa este miércoles ante Juárez. Bueno, como le dices, estábamos pasando por un buen momento, el equipo se siente muy bien, estamos muy contentos por este momento. No podemos bajar la cabeza, tenemos que seguir adelante y pensar en el partido que viene, no podemos pensar más allá, tenemos que ir pensando partido a partido. Hemos trabajado igual de fuerte, nunca yo he sentido que se haya estancado, tal vez dejamos de hacer un poco de cosas, pero las metodologías siempre han sido las mismas, la garra Puma, ser el objetivo de cada uno de nosotros desde que somos chavos de cantera es lograr ser un símbolo Puma, llegar al primer equipo, consolidarse y ganarse el respeto de los compañeros, de la afición y por supuesto que trascender. Y bueno, si un jugador Marcelino lo que busca es hacer un remate y golpea accidentalmente a un contrario, yo creo que eso de ninguna manera puede ser una tarjeta roja siguiendo con el tema de Uribe. Y por lo que toca Pumas, va contra Lobos Universitarios el próximo fin de semana, tres derrotas consecutivas lleva el equipo poblano, una situación difícil para Rafael Puente y un Pumas que viene bien, arrancando bien este torneo. Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, Heriberto. Un abrazo y buenas tardes. Y a los cuatro aquí presentes nos gusta mucho leer, como seguramente a mucho público de ESPN Radio Fórmula. Y gracias a Loelia Escobar de Editorial Planeta que nos mandó, gracias, Estaba ojeando uno de ellos. Estos cuatro libros, 11 razones para ser rojiblanco, para ser auriazul, para ser azul crema y para ser celeste. Vamos a leer con mucho interés estas cuatro publicaciones de Editorial Planeta. Roberto, que es una editorial con mucho prestigio. Mucho prestigio y muchos alcances, claro. Y muchos alcances. No sé si habría que hacer unas 11 razones para ser rojinegro. Necesito más razones, más de 11. Más de 11, ciertamente. Ya estaremos leyendo y comentando. Y vamos al campamento cementero con León Lecanda. Adelante, León. Buenas tardes. Saludos, Beto. Un abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Pedro Caixinha, por segunda vez en lo que va de este semestre, ha permitido a los medios de comunicación observar la práctica completa de Cruz Azul este martes en La Noria. Hemos podido notar que hizo un trabajo diferenciado con los mediocampistas. Estaban ahí Carlos Elgudipeña, Javier Salas, Walter Montoya, también los casos de Rafael Baca y Francisco Elgato Silva, haciendo toques de primera intención y también a dos toques el balón en la salida con los guardametas Guillermo Allison y Jesús Corona en el fútbol en espacios reducidos. Ya cuando integró a todo el equipo completo en el interescuadras de la cancha 1 de La Noria, redujo las dimensiones del terreno de juego y ahí observamos lo que podría ser el once titular de cara al duelo del próximo domingo frente a los Diablos Rojos del Toluca. Jesús Corona en el arco, José Madueña y Adrián Aldrete como laterales, Julio César Elcata Domínguez y Julián Velásquez en la defensa central, Francisco Elgato Silva con Rafael Baca en la contención, por derecha Ángel Mena, Walter Montoya fue el volante de creación, digamos el enganche y Carlos Fierro tirado hacia la izquierda en la mayoría de las jugadas y el eje de ataque Felipe Mora, el chileno, quien ha sido el goleador de este Cruz Azul desde el semestre pasado. Ojo, muy buen trabajo en el segundo equipo con Edgar Méndez, quien sigue todavía suspendido, le quedan en la liga tres partidos más de suspensión para ya poder integrarse con sus compañeros, únicamente el español puede jugar en la Copa y finalmente decir, Beto compañeros, que Martín Cauterucho y Martín Rodríguez con los preparadores físicos han hecho trabajo por separado, no están recuperados plenamente sus lesiones, pero todo apunta a que a fines de esta semana pueden ser evaluados para saber si pueden estar listos de cara al duelo ante los Diablos Rojos y quien ya se integró con sus compañeros es Gerardo Eljerri Flores, ojo, si se pone al 100% físicamente, él puede ya disputarle el puesto de lateral derecho a José Madueña, hoy hizo Eljerri Flores, trabajo en el interescuadras, fútbol al 100% sin molestias. Un abrazo, buenas tardes, regreso con ustedes a ESPN Radio Fórmula. Qué bueno, León, gracias por la información, por lo que puede aportar Flores jugando por afuera este buen lateral en el fútbol mexicano que ha tenido alguna intermitencia debido a las lesiones, pero que sin duda es un buen jugador que ya ha sido convocado a la selección nacional. Y lo cierto, Ciro Roberto Héctor, es que sigue la máquina sin hacer valer su condición de local en este torneo. Bueno, quizá Méndez, que se mencionaba, podría ser quien le diera un salto de calidad al funcionamiento del equipo. Falta Méndez, falta que en general Caixinha encuentre su alineación idónea, que les ponga a jugar más tiempo juntos, porque es evidente que pueden y deben funcionar mucho mejor con el material que tienen. Se ve que quiere a Montoya y a Peña, pero no están estos dos en lo individual aún en su mejor momento. Hablaremos con Dennis Teclose más adelante en ESPN Radio Fórmula. El instante le baja el volumen a la televisión. Joel Morales, adelante, buenas tardes. Hola, Heriberto, buenas tardes. Saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Sí, hoy ha sido muy contundente el técnico de Tonú, Hernán Cristante, al mencionar primero y al explicar qué fue lo que pasó la noche del viernes en el estadio Jalisco cuando se había expulsado. Ya dio por ahí, digamos, su versión después de que se habían manejado algunas distintas. Él nos ha dicho que la cena se la hizo a uno de seguros de ahí del estadio Jalisco y que él molesta que hasta en estos tiempos, en estos momentos, se siga hablando más de las cosas que hicieron en el pasado. Joel, perdona interrumpirte, te vamos a volver a marcar porque no se te entiende bien. Cuando está viendo un programa deportivo y empiezan a hablar de todas estas cosas. Sí. Vamos a escuchar a Hernán Cristante sobre este tema. Trabajar sobre lo ocurrido, aunque no vuelva a pasar. Ser objetivo con eso, saber que estuvo mal y no se puede volver a repetir. Simple. Obviamente que sí, es algo que desgasta, algo que no entiendo, algo que me hace apagar la televisión o bajar el volumen cuando estoy viendo el partido. Porque no entiendo. Parece, me causa una sensación como que ya no vemos fútbol. El equipo ha ido mejorando. Joel, adelante. Buenas tardes otra vez. Hola, Heriberto. Buenas tardes. Saludos para todos en la mesa de 10.000 Radio. Fórmula, como ya escuchamos a Cristante, está muy, muy molesto por lo que se ha manejado, por las versiones que han manejado. Él menciona los medios de comunicación, explicó qué pasó la noche del viernes en el estadio Jalisco. Él, podríamos decir su verdad, la ha dicho el día de hoy en conferencia de prensa, donde menciona que él no le hizo ninguna seña obscena al público. Jalisco sí se metió con el guardia de seguridad del estadio porque no lo dejaba bajar y aparte se estaba metiendo con el técnico. Ya lo escuchamos. Él menciona que la prensa ha sido muy dura, sobre todo a la hora de criticar. Y una de las cosas que él no entiende es que se siga tachando a sus jugadores que en el pasado, bueno, tuvieron algunos actos de disciplina como Luis Quiñones, como Ángel Reina y como el mismo Rubén Sambuesta. Y no se está hablando en estos momentos del buen paso o del buen torneo que han empezado en el trasero de 2018. Él menciona que aunque no se le ganó a Chivas y aunque perdieron con León, el equipo está haciendo las cosas muy bien. Y que desde el momento que Rubén Sambuesta llegó, se empezaron a hacer calificativos como que el mismísimo Diablo llegaba al conjunto de Toluca. Él pide un poco más, quizás podríamos decir, de calificativos a lo que está haciendo en el trabajo, en el fútbol, y no a los hechos por indisciplina que ya sabemos que han pasado a sus jugadores. Correcto, Juan, muchas gracias por la información. Saludos. Buenas tardes. Yo siento que Cristante está en este torneo más revolucionado que otros torneos. Sí. Había estado tan calmado los torneos anteriores que parecía que no transmitía. Siempre ha sido prudente. Sí, ha sido prudente, pero no transmitía. Parecía que no vivía los partidos. Hoy lo estoy viendo al revés, todo lo contrario. Como que la exigencia de la directiva que ya le pidió títulos, porque ya dicen, el Toluca tiene mucho tiempo sin ganar títulos, y a Cristante ya no se conforman con calificar, ya lo dijo Suinaga ayer. Y se le fue el centenario. Se le fue el centenario, que no ganaron nada tampoco. Entonces, ya como que él siente la presión ya, y ahora está, me parece que en el extremo contrario. Hoy, demasiado acelerado. Sí ofende a la tribuna, evidentemente le hace un paseo ahí de dedos, que no es propio de un técnico como él. Y luego también, en el otro caso, es indefendible a Zambuesa. O sea, lo que Zambuesa hace cuando mete el tercer gol, dile a decirle a la gente que sí hay y allá no, esto tampoco es propio. Y luego vienen las agresiones de la tribuna, con un cenicero, con un encendedor, le abren la cabeza a uno de los jóvenes de la banca. Entonces, esas cosas son incidentes provocados por malas decisiones. Una de los Zambuesa, mala decisión. La otra, lo de Quiñones. Él mismo se equivocó al no sacar a Quiñones. Quiñones estaba, pero, para ser expulsado en cualquier momento. O sea, ya tenía la tarjeta de manifestación, seguía metiendo el pie. Seguramente lo iban a expulsar en algún momento. Y bueno, al final ocurrió eso y se va junto con Quiñones, se va también Cristante por reclamar. Sobre todo en una institución modélica, con principios muy claros, con una dirección, con un hombre que es el mandamás ahí, que es un caballero, que es un hombre importantísimo en términos de educación, de conciencia a nivel deportivo, institucional. Y Cristante decía hace poco también a los reporteros en la liguilla anterior que como el Toluca no pertenece a ninguna de las televisoras de ustedes que están aquí presentes, por eso no le prestan atención, lo cual es una absoluta sandez por parte de Cristante, porque cuando un equipo es noticia, cuando un equipo es relevante, cuando un equipo juega bien, porque Toluca fue intermitente en el torneo anterior, por supuesto que se le da todo el espacio que periodísticamente merezca. Un equipo que además, en este caso, tiene una importancia histórica muy grande. Pero además se ve como una excesiva preocupación por lo que digan o dejen de decirle a su equipo. Hazlo jugar mejor, ha sido intermitente, tiene para jugar mejor el Toluca y ha hecho buenas cosas, Cristante. Pero métete a conseguir que tu equipo funcione como se debe y por añadidura vendrán las críticas que tú deseas. No se hablará del Toluca tanto como de la América nunca o por lo menos en muchos años, porque ahí hablamos de poder de convocatoria, de historia, de cantidad de seguidores. Tampoco te puedes comparar con las chivas, pero sí, considerando lo que es Toluca, lo que debe ser Toluca, hazlo jugar lo mejor posible y preocúpate menos por lo que digan de tu equipo. Sí, lo de la seña a la tribuna es indefendible y tendrá que pagar por eso. Y estoy seguro, porque Hernán no es un tipo que se ha caracterizado en las que fueron más de dos décadas que ha estado en el fútbol mexicano por ser un tipo polémico, ni de agresiones, ni de este tipo de exabruptos. Incluso reservado, ¿no? Exactamente. Por eso sorprende esta actitud. Sí, creo que tiene que ver con lo que decía Héctor. Los niveles de presión tienen que estar aumentando, ¿no? Ya fueron dos torneos en donde estuviste en fase final, no se dio ese siguiente paso. Fue un año muy importante, estamos hablando de un centenario. Y es evidente que por más que sea una de las grandes figuras en la historia del Toluca, tendrá que llegar un momento en que se haga un corte de caja para saber si continúan o no. Ahora, también es cierto que en las dos primeras jornadas del torneo, el arbitraje los fastidió. Contra el León le dejan de marcar un gol que debió contar por un fuera de juego, no le marcan un penal. En el partido contra Chivas, jornada uno, el gol de Javier Eduardo López es ayudándose con la mano, termina empatado ese partido, no les ha ido bien en ese sentido. Sin embargo, en disciplina fue el peor cuando ganaron. Lo curioso es que cuando los árbitros los fastidiaron no hubo tanto problema. Y ahora que ganan un partido claramente, que le iban a ganar al Atlas hasta con los ojos cerrados le ganan, y mira cómo se arman problemas, Zambuesa se burla de la gente, dicen que no, que era un mensaje para sus compañeros, pero en realidad la tribuna lo entiende como una burla. Cuando hace esta seña, evidentemente se está burlando. Lo de Cristante, esa desmedida reclamación, cuando Luis Quiñones se ganó la tarjeta segunda amarilla, pero de calle se la ganó. Entonces a mí me parece que no fue justificado tanto reclamo en este partido. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y de que no tiene el mejor plantel de México, es indiscutible, no está ahí, pero sí creo que está en el siguiente bando de equipos que se van a meter a fase final, y creo que eso es lo mínimo que se le puede pedir al Toluca. Cambiamos de tema y vamos a escuchar a Carlos Vela en entrevista para ESPN. Tu decisión de venir a Los Ángeles y la MLS fue recibida en México con mucha crítica. ¿Eso te sorprendió? No, porque ya había pasado con más gente. Yo creo que no soy el primero que se le critica, ni seré el último. Yo creo que es muy complicado tener a todas las personas felices y a todas las personas de acuerdo contigo. Yo creo que eso es prácticamente imposible con la decisión que tomara. Yo creo que al final cada uno tiene que ser consciente, tiene que ver qué es lo mejor para su vida y sobre eso ir adelante sin mirar a qué van a decir o qué no van a decir. Yo creo que el que tenía que estar contento era yo y yo estoy muy contento. Creo que la opinión pública es que un jugador que llega a la MLS no puede mantener su nivel. ¿A esa gente qué le dices? No, yo voy a trabajar muy fuerte y demostrar en el campo que es la única manera donde puedo demostrar que estoy bien, que estoy en buena forma y que quiero ser importante en esta liga. Creo que las palabras sobran. Si luego en el campo estás metiendo goles, estás haciendo bien el trabajo con tu equipo, yo creo que ahí va a ser cuando la gente se dé cuenta de que las cosas no son como uno lo ve. ¿Cómo ves tu papel en la selección? ¿Te ves como titular en Rusia? Bueno, voy a trabajar para ello. Voy a trabajar muy fuerte para ganarme un lugar primero y después, si me toca la oportunidad de estar allá, trabajar duro para poder ayudar a México a tener un gran mundial porque creo que estamos deseando poder tener un gran torneo y ojalá sea en Rusia. ¿Cómo ves el grupo que les tocó? Bien, creo que es complicado obviamente, pero confío mucho en el equipo, confío mucho en mis compañeros y que podemos dar un gran torneo. El tiempo no pasa en balde y escuchamos muy centrado, maduro, inteligente Abela porque ciertamente es imposible unificar criterios. Este es un jugador con unas condiciones excepcionales, para mi gusto el mejor futbolista con el que puede contar Juan Carlos Osorio, pero los altibajos y algunas formas tan raras de desbarrar a pesar de ser un talentosísimo jugador han impedido que se consolide. Pero yo creo que puede seguir siendo o sigue siendo una pieza que pudiera resultar importantísima para la selección mexicana en el campeonato mundial. Potencialmente es de lo mejor que nos conoce el mexicano. No hay otro igual. Y a pesar de lo que se le puede todavía cuestionar aquello de la Copa del Mundo porque parecía ser su mejor momento, porque era un escaparate maravilloso, pudo haber tenido el mundial que tuvieron Herrera y Ochoa o incluso por encima. Pero la trayectoria de Abela ahí está. Tampoco es un jugador que haya dejado de rendir. Es de las mejores trayectorias que futbolistas mexicanos hayan tenido en Europa. O sea, claro, primero piensas en Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Javier Hernández y después ya tienes que considerar a Abela quizá, ¿no? Entre los jugadores que jugaron mucho tiempo, Guardado es otro. Y a muy buen nivel. Y sí, me parece sensato en estas declaraciones. Él tiene derecho a decidir en dónde juega. A ser feliz, como él dice, ¿no? Y decía también que en contra de lo que se opina, él cree que le puede servir esta especie de descanso, de receso, no estar sometido al nivel de exigencia al que estaba sometido en España para respirar, combatir un poco esa saturación en la que puede caer cualquier futbolista y llegar, paradójicamente, porque puede ser en mejores condiciones a la Copa del Mundo. Dice, imposible tenerlos a todos felices, yo soy feliz. Claro. ¿De acuerdo? Nadie es monedita de oro. ¿Osorio lo estará? Exacto. ¿Después de que se va a unos meses de la Liga de España a la MLS? No, claro que no. Pues no. Yo creo que... Y al que le tiene que llenar el ojo es al técnico, ¿no? Pero si él de verdad dice, me sirve este descanso, porque habló de estar durante años y años sometido a entrenamientos y a un nivel de exigencia mayor. No quiere decir que vaya a pasear en Estados Unidos, pero a veces el tomar un alto en el camino, quizá estar más a gusto en donde está, en su entorno, le puede permitir rendir más como futbolista, eso es indudable.